Tienen un nombre en común, atención, ¿eh? ¿Quién? Minel Conde y Angélica Rivera. Sí, señoras y señores. No lo puedo creer que tengan un nombre en común el señor, bueno, las señoritas, Minel Conde y Angélica Rivera. Todo esto ha salido porque por ahí hay un empresario que parece que es noviecito de ambas. Pero tenemos aquí a Guadarrama que habla al respecto. Los líos de Minel Conde con su ex Chopin y Medina no paran. Y es que ante un juez, varios testigos declararon que la cantante maltrataba a su hijo Emanuel y que incluso le daba medicina sin estar enfermo, solo para mantenerlo dormido y que no la molestara. Ante el escándalo, su maquillista y amigo Vico Guadarrama reacciona. Las personas que conocemos a Minel sabemos que ella es una mujer, una mujer que lucha día con día para darle lo mejor a sus bebés, a Sofía que todo el tiempo le ha dado la mejor educación, se preocupa mucho por ella, todo el tiempo está al pendiente. A su nene lo tenía con su nana, con su enfermera, o sea, bien cuidadito. El tiempo que ella tenía libre era para estar con su bebé. Yo estaba chateando siempre con Minel en la mañana y yo le decía, ¿qué haces despierta tan temprano? Voy a llevar a Emanuel al colegio. O sea, Minel es una mujer profesionista y es una mamá. Entonces son cosas que la gente no ve. Yo no sé qué hayan dicho estos testigos, pero yo siendo amigo de Minel sé que es totalmente falso. Si dicen que no es una madre, o sea, que cuida a sus niños, ¿no? O sea, te lo juro, Minel es una muy buena madre. Y como andaba de lengua suelta, aprovechamos para preguntarle por otra de sus clientas predilectas, Angélica Rivera, ahora que corren rumores de que rejuveneció a base de botox y cirugías, pues luce radiante a sus 51 años. Ella se ve, bueno, llena de vida. Yo lo he dicho, lo que eres tú por dentro, lo reflejas por fuera. Entonces ella la ven así, o sea, todo el mundo decía que si se había sometido a diferentes tratamientos y todo eso. Estéticos. Te digo una cosa, yo la conozco muy bien su piel y todo. No tiene ni botox siquiera. Ella usa su crema hidratante, un buen bloqueador, que es lo que ella recomienda. Ahí vico, pero ¿no será que el divorcio de Peña Nieto fue lo que la hizo ponerse más bella que nunca? Lo vimos en la foto, se ve ella muy guapa, se ve plena. Entonces, ella es una persona que medita mucho. Entonces, todos hemos pasado por cosas feas en nuestra vida y lo más importante es cómo sales después de eso, ¿no? Que no te hunda ninguna situación así, al contrario, ver las cosas buenas y luchar por ti, por tu familia, por tus amigos, sacar lo mejor y sacar fuerzas, ¿no? Entonces, ella es así, es una leona que se reinventa cada vez mejor, evoluciona y la vemos cada vez mejor, más joven, más reluciente, más guapa, más delgada. Oye, pero cuéntanos, ¿qué hay de cierto en los rumores que corren como pólvora de que la gaviota ya quiere volar al nido de un famoso empresario musical en Miami, Javier Sepúlveda, con el que dicen, ya tiene un romance? En serio, no sé, de eso no tengo ni idea, no tengo ni idea, pues seguramente en algún momento sabremos cómo son las relaciones de todas las chicas, ¿no? El amor nunca se puede ocultar. ¡Ay, gaviota! Yo soy Juan Alberto Santos y estás en Chisme en Vivo. A ver, vamos contestándole, primeramente lo de Ninel, digo, tú deberías de ser un amigo así como él, igual de palero y que digas que aparte de todo no traigo nosotros. No, 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 no. Cuando traí de todo esta mujer, pero bueno, oye, ¿cómo es posible lo que tú estás diciendo de Ninel y que siete jueces que no le han dado la razón no se den cuenta de que es una súper buena madre? O sea, y esto lo digo sin jiribilla. Una, dos, ahora lo de esta Angélica. Mira, primeramente, no creo que medite mucho porque hubiera meditado y ese matrimonio la llevó a la ruina. Y ahora, decir que ni Botox tiene, oye, eso es querer mucho a su amiga, ¿verdad? No, no, pero a ver, por más amigo que sea, no podés mentir, o sea, la gente además sabe que están llenas de votos, las dos están llenas de votos. ¿Cuáles dos? Las dos, Angélica Rivera y Ninel Conde, y vos también. ¡Ay! A ver, no tiene nada de malo, el Botox es un buen producto, se llama Botox. Elisa, estás muy bien, se te ve muy bien, de verdad. Y lo del novio, yo lo conozco a él, este, mira, no es que sea empresario, así, millonario. ¿Tiene plata? No, no tiene. La plata la tiene ella, robada. Con mucho cariño, él trabajaba dentro de la industria, trabajó con Marco, muy pegado de la esposa de Marco, con el DASA también trabajó, y pues él es un promotor de la industria de discos. ¿Qué edad tiene? Pues ha de tener unos cuarenta y tantos años, pero no, no creo que haya relación ahí, ¿eh? ¿No? No, yo no estaría con ella. Ella tiene, todavía está joven, ¿no? Tiene plata para tener lo que quiera, al regresar. Pero a ver si se anima. No, hay que ver. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.